Hola lectores, bienvenidos nuevamente a mi canal, Andrea Libros y yo. El día de hoy les traigo un book challenge, y hace mucho tiempo que no hacía agua. Tengo una invitada especial tras bambalinas, mi hermana Alejandra va a ser la persona que va a elegir 10 libros que yo ya haya leído. Y ella me va a leer las primeras frases de cada libro y tengo que adivinarlo con los ojos cerrados, y espero sacar de 8 a más. No espero menos de eso. Pero la verdad es que mi último reto, como ya saben, no me fue nada bien, entonces prefiero no decir que me va a ir muy bien si aún no sé. Pero a este le tengo más fe, porque ya los he leído. Quiero tener buena memoria, pero veamos cómo me va. Hay muchos que he leído hace mucho tiempo. ¡Empecemos! Bueno chicos, ya estoy lista. Mi hermana Alejandra ha elegido los 10 libros, que a su parecer son los más difíciles. Lo está por allá, los va a leer uno por uno. Durante todo el juego de 10 libros tengo dos comodines. Uno va a ser una pista, y otro va a ser elegir entre 4 opciones, y ella me va a decir, pues, 4. Obviamente una de ellas tiene que ser el libro de verdad, eso ya pasó en el video anterior. Y listo, empecemos a leer. Ya, la más fácil, ¿eh? El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada. El techo se había derrumbado hace mucho tiempo, y un enorme psicomoro había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía. Ya, comodín. Comodín, comodín. ¿Tan rápido la primera? Sí, que no tengo ni idea. ¿Cuáles son las dos opciones de comodín? Eh, 4 opciones. El amor en los tiempos del cólera. 100 años de soledad. El alquimista. El diario de... No me digas, es el alquimista, ya sé. Me había olvidado que el chico del alquimista... Obvio, por eso estoy soplando el personaje, ¿qué más quiero? Me había olvidado que el chico se llamaba Santiago, y obviamente era un pastor. Ay, qué padre. Ya, solo te quedan como mismo. Ya, está bien. Ya, número 2. Mister Utterson. Oye, entonces te estoy diciendo el nombre. El abogado era un... Encima te dio la profesión. Era un hombre de semblante a gusto. Jamás iluminado por la alegría de una sonrisa. Frío, parco y corto en palabras. No, ya sé qué es. Es este... El misterioso caso de Dr. Jackie y el Mr. Hyde. No. ¿Qué? ¿Te tengo que decir si es así o no? No, no me digas nada. Está bien, porque es tan... Es que no es el nombre correcto. ¿Qué? No es el misterioso caso. Ay, el extraño caso, pues. Pero es eso. Número 3. Fueron episodios muy baudelerianos, patéticos y significativos, con un toque de irónica vulgaridad en el horror. El poeta, herido de muerte por la niñez, le figía, sin poder leer ni hablar, vegetando durante un año entero en el sanatorio del doctor... Ahí nomás, porque ya te estoy viendo todo el capítulo, creo. El poeta, ese del poeta me suena a 100 años de soledad, pero no empezaba con el poeta. Ya, habla. Ya, el poeta. No me digas. Simplemente se para. Digo, el poeta. ¿Qué es lo que fue? Sí, no me digas soledad. Siguiente, número 4. Ok. No, 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 perdón. No, 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 qué peor. Ya fue, ya dijiste. No, 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 es la ciudad de los perros. La ciudad de los perros. La ciudad de los perros. Ya, ya, igual está mal. Dios, pero es la ciudad de los perros, chicos. Me equivoqué con el libro. Número 4. ¿Verdad? Apenas tenía 15 años cuando lo visité por primera vez. Las largas y aburridas veredas que me llevaron hasta ella no parecían presaiguar tan peculiar lugar. Ya, la lengua de ciranes. Número 5. Aquí estoy, sentado al fondo del salón, casi echado, tamborillando con dos lapiceros sobre la carpeta. Tres días para meter. Número 6. Espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie. Y espero que seas para mí una en la posa. ¡No me dice nada! Yo te he dado muy fácil, ya. Un poquito más. No, porque luego dice nombres de personajes. Ya, pista. Ya. Alejandra, una buena pista. No me puedes decir es un libro, ¿ah? Oye, te he dado los mejores, los libros más fáciles. Ya, una pista. Ya, la portada es en blanco y negro. Repite. La portada es en blanco y negro. No, no, no. Repite la primera frase. Espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie. Y espero que seas para mí un gran apoyo. Solo recuerdo uno en blanco y negro, así que te voy a decir rayuela. Número 7. En el estudio flotaba un fuerte olor a rosas. Y cuando la leve brisa veranía se agitó entre los árboles del jardín, el pesado aroma de las lilas entró por la puerta junto con el delicado perfume de las rosadas flores del carro. Por Dios. No tengo ni idea. Suena algo antiguo. Voy a decir, mujercitas. Precisamente estaba considerando el final de todo cuando Paul, el camarero, me puso la mano en el hombro, me llenó la copa, se sentó en el borde de su silla y mirándome con camaradería, abrió los brazos, me mostró las palmas de sus manos y suspiró. ¿Qué? Ay, es que hay libros que he leído hace mucho tiempo. Te dice el nombre del personaje, ¿qué más quieres? Ay, ¿puedes ser camarero? ¿Quién será Paul? Ay, voy a lanzarme, soltar a convenciar. Dale aquí lejos. Ah, ¿era una chica con el mar? No. Ya. Número 9. Mamá le cambiaran. No, no, no. Ya, mira, te voy a ayudar para que sea con todo y título. El jardín del Edén. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Las flores del mar. Y el último. Ya, este sí te lo ha dado súper gratis, ¿ah? Porque solo vas a tener dos opciones. Ya. La cola del cometa arrasgaba el amanecer. Era una brecha roja que sangraba sobre los riscos de roca dragón. Ah. Como una herida en el cielo rosado y violáceo. ¿Cuál es los dos? Ah, ya, es tormenta de espada. Espérate, no. Eso no lo he leído. Eso no lo he leído. Espérate. Uno, dos, tres. Qué pava. Es, este... Choque de Reyes. Ah, no vale, porque has dicho uno o dos. O sea, significa que habías visto cuál faltaba. No, pava. Estoy viendo cuál es el uno, cuál es el dos. Son cinco libros. Y yo solo leo el uno y el dos. Y obviamente no es el uno, porque el uno no te va a decir así de frente porque no sabes qué roca dragón. Así que es el dos. Es Choque de Reyes. ¿Ya está? Ya, ahí está. Bueno, Ale. Ya. ¿Qué tal me fue? ¿Mal? Recontrame. Más o menos. Me fue mejor que con Beto, porque yo soy una buena hermana. No, es que es más fácil adivinar lo que ya he leído a que solo tocarlo, pues, o sea. Igual, yo soy una buena. Te fue de empate, cinco, cinco. Ay, yo quería más de ocho. Y, pero con dos comodines. Ya, ¿qué quieres? ¿Bueno o malo? Primero lo bueno. Tenía que ser la dos, porque solo he leído dos. Yo ya probé. Ay, sí. Lo saqué. Esa es la del lapicero, Horta, moreleando. Solo tengo un libro que habla de un colegio. Bueno, dos. Este y lo de León Soprado, que es la ciudad de los perros. Así que tenía que ser este. Ah, el alquimista. Sí. El pastorcito. Yo he hablado de este libro en el video que lo dejo por acá. Y sí, justo digo que es un pastor y cómo se me olvidó. Pero bueno. El Extraño Casa de Dr. J. Este de acá es muy bueno. Es chiquitito, chiquitito, pero es súper chévere. La Lago de las Sirenas es que lo he leído en diciembre. En diciembre. Y sí recuerdo que el pato tenía 15 años, la primera vez que lo visitó. Y esto tiene un video de reseña. Les dejo por aquí la tarjeta de Hablando de la Lujo de las Sirenas. Recuerden que esto fue una colaboración con el autor que me lo mandó por ebook. Y me gustó tanto el libro que realmente me lo pedí por Amazon. Así que también denle una oportunidad. Ahora, tus derrotas. ¡No! El Mundo de Sofía. ¿Esa era la del poeta? La del Jardín del Eden. ¡Ay! Yo dije... Es que, sí. Si te sigues de leyendo, te decís el nombre, hay apellido todavía. ¡Ay! Es que no, chicos. Este libro, como también tiene su reseña aquí. Lo leí en el 2011. O sea, hace 10 años. ¿Cómo me voy a acordar cómo empezaba? Y a esta foto, por favor, patinada. O sea, de las cenizas abridas, solteras, codiciadas. O sea, nada que ver, sangre como... Escúchame, dudé de decir esta, pero no me acordaba que... Dijiste cualquier vaina. Ya, este es mío, creo, este libro. A ver, no todo el inglés es mío. ¿Este qué dije? Oye, tú no has dicho esto. ¿El artista es el creador de las cosas bellas? ¿Cuándo has dicho esto? Empieza, empieza acá. Ahí empieza, prefacio. Prefacio no, puede ser el capítulo. ¿Por qué va a venir el prefacio? No tiene nada que ver. Está fácil, ¿ah? Y acá, ni siquiera con pista, adivinaste. ¿Con pista? Blanco y negro. Esto no es... Esto es... Esto es sepia. Es blanco y ala. Estás daltonica. Esto es sepia. Andrea, estás daltonica. Es blanco y negro. Y el último, las flores del mal. Dijiste... Mi Nintendo, sin ninguna novela. ¿Y esto cuál es? Me dijiste todavía, ah, estoy segura. Estoy segura, es... No sé qué. ¿En serio? Ah, claro, ya casi lees la introducción. Ahí no leí la introducción. Claro, fueron episodios muy popularianos. Leí el capítulo. Introducción. Es lo mismo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Déjenme en los comentarios cómo creyeron que me iba a ir realmente, porque yo en verdad esperaba sacar más de siete. Si llegaron a este punto del video y no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbete, dale click a la campanita, comparte este video y mi canal con todo el que le gusta la lectura y a los que no también. Andrea, qué campanita. Nunca más va a estar invitada. Nos vemos la próxima semana, chicos, y sigamos leyendo. Chau.